Chetru, recorriste a la quina y no te encuentro en ningún lado, loco que es tu artista, hola Y maquina, estamos perdiendo con la trucha, tenemos como veinte y quince mil bailes Sigue la cumbia, te, y de la mano de la trucha, maquina Empezá a tomar un telegolombina y volá, 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 volá ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora qué voy a decir? Estoy volviendo de mal lugar Un pedo como pavés, un pedo como pavés y la ropa toda maldada Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Suavecita nomás, para vos, bicho Y ahora qué voy a decir, y ahora qué voy a decir Estoy volviendo de mal lugar Un pedo como pavés, un pedo como pavés y la ropa toda maldada Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino, hice los pesos en el bolsillo